Hay varias claves, te voy a decir que realmente son tres, para tener éxito con algo. La primera es tener curiosidad, que tengas curiosidad sobre ese tema. La segunda es que lo experimentes, que pongas experiencia. Y la tercera es que tengas un gran apoyo o alguien que esté ahí contigo. Para mí eso es un gran mentor, una gran mentora. Para mí ser mentora en este caso es que te voy a facilitar esa experiencia, que te voy a hacer preguntas extraordinarias para que tengas más curiosidad. Me gusta facilitar el cambio y facilitarlo, no que sea con esfuerzo y con desgaste, para que encuentres ese nuevo camino, esa neuroplasticidad que te va a facilitar la vida, que va a hacer que las cosas funcionen enseguida muchísimo mejor con tu cuerpo. Entonces eso es ser una gran mentora y tener a alguien ahí que te va a dar ese apoyo, que te va a dar esa experiencia diferente para que vayas por el nuevo camino y que te va a hacer preguntas para que tengas mucha más curiosidad y descubras cómo funcionan tus cinco genios.